¡Qué emoción, Fernando! Los tres puntos para ascender a la siguiente división. ¡Qué emoción, Fernando! ¡Qué emoción, Fernando! ¡Qué emoción, Fernando! El pitazo del árbitro que arranca todo. ¡Qué lindo toco! ¡Qué emoción, Fernando! ¡Qué emoción, Fernando! ¡Qué emoción, Fernando! Ya les dijo qué quiere hacer, se prepara para el tiro de esquina. ¡Bullish el disparo, Marito, por poco y lo asusta! Este arquero es un fenómeno. Lo quisieron sorprender porque la jugada se merecía que terminara en gol. ¡Qué emoción, Fernando! 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 ¡Gol! 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 ¡Juan Frank! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chicharito! ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Gol!